La gerente de Fondbisocial, Sandra Cugia, advierte a la ciudadanía que los trámites de proyectos de vivienda serán publicados en la página web de la entidad y en medios de comunicación para así evitar caer en estafa. Estamos al frente de este nuevo reto de la gerencia del Fondo de Vivienda Interés Social Fondbisocial en el municipio de Valledupar con nuevos retos, nuevas expectativas, con la intención de llegar al fondo a poderlo transformar, poderlo abrir un poco más a la comunidad, socializar más con cada uno de los ciudadanos de Valledupar los programas y los proyectos de vivienda y acercarlo más al pueblo pueblo. Creo que esa es una de mis grandes apuestas y uno de los grandes sueños que tengo en cabeza de este Fondo de Vivienda. Bueno, creo que todo ese trabajo que hicimos importante en la Secretaría de Gobierno Municipal, donde pudimos hacer intervenciones importantes en el tema de los asentamientos humanos irregulares, las mal llamadas invasiones, poder ejercer ese principio de autoridad dentro de las 48 horas de manera inmediata para recuperar los predios privados y los predios del municipio de Valledupar. Y todo lo que hicimos con el gremio constructor para la limpieza de la ciudad es una experiencia que hoy le aporto a la gerencia del Fondo de Vivienda, pero ya pensando más en lo habitacional. Estamos construyendo las metas del próximo plan de desarrollo en la que nuestro alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán quiere apuntarle y de ahí va a salir toda la hoja de ruta de este cuatrienio. Empezar por un saneamiento fiscal del Fondo de Vivienda que nos permite identificar cuántos bienes inmuebles tiene Fonbisocial y en qué estado se encuentran para determinar de esos lotes de terreno con cuáles podemos desarrollar proyectos de vivienda o proyectos de mejoramiento de vivienda, pero también trabajar Juliet con la titulación masiva. Es decir, aquellos ciudadanos que históricamente tienen su propiedad de manera pacífica y quieta, pero no tienen su escritura pública, su título de propiedad, bien sea porque el bien es fiscal, se encuentra en cabeza del Fondo de Vivienda o en cabeza del municipio, nos corresponde a nosotros hacer esa transferencia a título gratuito a favor de esos ciudadanos, obviamente previo adelanto de todo un procedimiento administrativo que es lo que vamos a empezar a trabajar. Hoy tenemos en el nuevo gobierno un proyecto que se le quiere dar continuidad que es Villa Bolivariana. Villa Bolivariana es un proyecto macro que se está desarrollando en el antiguo lote IDEMA, muy cercano al Centro Comercial Mayales Plaza, un megaproyecto de 900 apartamentos de 70 metros cuadrados, apartamentos que tienen un valor aproximado de 170 a 180 millones de pesos, clasifican especialmente personas estrato 3 de la ciudad y que se requieren unas condiciones particulares, no solamente tener el subsidio por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sino el subsidio en especie que entrega el Fondo de Vivienda a través de la transferencia del lote. Recuerden que este megaproyecto ejerce una gerencia integral, la caja de compensación con Fasesar. En la administración anterior se alcanzaron a desarrollar gran parte de los apartamentos de la Fase 1, quedando pendientes 192 apartamentos para cerrar Fase 1. Hemos tomado la decisión en nuestra administración en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco de darle continuidad a esta fase y en el primer año de gobierno terminar de entregar estos apartamentos que en obra, en construcción, ya se encuentran 100% ejecutados por parte de la empresa constructora Calvajal y Soto. Cerrada la primera fase, apostarle a la Fase 2, donde impactaríamos más de 350 ciudadanos beneficiarios con este subsidio, que recuerden que es el programa Mi Casa Ya, tan anunciado por la Ministra de Vivienda la semana anterior. Entonces es una gran iniciativa que queremos darle continuidad a este proyecto de vivienda, pero trabajar paralelo a ello en otro tipo de proyectos. Al parecer el año anterior, a finales, se presentó una situación muy delicada, que estamos esperando, como profesional de derecho que soy, que se haga la respectiva denuncia formal de rigor, porque hasta ahora se ha convertido en un rumor, pero un rumor que ha tomado mucha fuerza. Al parecer personas inescrupulosas, con carnet del fondo de vivienda, aduciendo que son funcionarios de la entidad, ofreciendo subsidios de vivienda a cambio de una dádiva, a cambio de un recurso para ellos tramitar estos subsidios. Yo quiero decirle a la ciudadanía vallenata que no entren en ese tipo de situaciones que están generando estafa, robo prácticamente a los bolsillos de las personas que tienen esta expectativa y este sueño de tener una vivienda propia. Todos los proyectos y programas que el gobierno de la Administración Municipal, del doctor Ernesto Orozco, en cabeza de la Gerencia de Fondo Social, se empiecen a desarrollar, van a ser debidamente socializados, concertados y puestos en conocimiento de la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación, a través de la página web que tiene la entidad como fondo de vivienda y a través de las redes sociales institucionales de la Alcaldía Municipal. Nuestros funcionarios están prestos en el fondo, sobre todo el personal de planta, para atender a la ciudadanía de lunes a viernes, todos los días, frente a las inquietudes y brindarle a la ciudadanía la orientación respectiva. Los proyectos que se desarrollen van a ser socializados y van a ser puestos en conocimiento para que no caigan en este tipo de situaciones que están generando realmente un impacto ostensible en los bolsillos de los vallenatos.